hola qué tal cómo estás mi nombre es Lili bienvenidas a mi canal y en esta ocasión te voy a mostrar un que llevo en mi bolsa mira esta bolsita me la regalaron el día de mi cumpleaños es un regalo y vamos a ver lo que traigo miren este llaverito me gusta mucho me gusta mucho los llaveritos de personajes este se llama yin chan y este y los voy cambiando por lo regular cada semana cada 15 días para que no se me maltraten tanto bueno después pasamos a aquí tengo mi desinfectante de manos que tiene alcohol este ya se los había mostrado en otro videito también tengo este monedero que no tiene marca ni nada pero yo los agarro como cosmetiqueras porque como uso bolsas pequeñas no me cabe una cosmetiquera de tamaño normal entonces yo agarro estos monederitos y tenemos aquí mi bálsamo que no puedo vivir sin él también tenemos aquí mi cremita de manos que la voy rellenando cuando se me acaba también les muestro hay miren les muestro este labial miren qué bonito pero lo más bonito es esto miren nada más qué belleza hay qué bonito miren muchachas no lo quiero ni usar en serio ya lo estoy pensando lo quiero dejar como reliquia así no no es cierto pero miren qué bonito me encanta bueno también llevo aquí aquí traigo perdón un par de clínex vamos a ver qué más traemos por aquí traigo mi libretita que esta también ya se las había mostrado anteriormente en otro vídeo también estoy trayendo ahorita este monedero para mí mi dinerito es de piel y es muy cómodo y me encanta es también que más traemos por aquí mi tarjetero no lo he cambiado aún todavía sigo con que también es de tela no me asfixia y es son muy frescos aquí dejó mi cubrebocas después que tenemos por aquí por aquí bueno aquí están mis las toallas limpiadoras para manos o cualquier superficie ya se estoy acabando y aquí unos tickets de unas compras que unas compras que unas compritas que hice qué más aquí tengo una plumita miren qué linda me encanta traigo otra plumita extra por lo regular cargo dos vamos a ver qué más tenemos por aquí creo que nada más miren les enseño la bolsita por dentro es así tiene un broche acá y su bolsita interna aquí está lo tenemos ahí la marca es de sara y me gusta me gustó me gusta mucho esta bolsa esta pequeña como las que a mí me gustan y pues nada muchachas eso es todo por hoy por el momento ojalá y te haya gustado este video y te invito a que te suscribas a mi canal que me regales un like y no te olvides de dejarme un lindo y hermoso comentario muchas gracias y nos vemos hasta la próxima bye y y y y y y y y